El 2019 ha sido un año de superación para nosotros. Gracias a su apoyo y fidelidad, estamos logrando llegar a más hogares, permitiéndonos mirar al futuro con más optimismo y dedicación. Nos llenamos de felicidad al saber que nuestros productos comparten un lugar especial en las familias venezolanas. En nombre de toda la familia Condesa, les deseamos un feliz año 2020.